y bienvenido a otro capítulo más de cubano biker hoy estamos en camino a una rueda pero sin más empezamos las pasiones de saludo y voy a saludar los 8 últimos suscriptores que hemos tenido que es bueno los últimos 8 que hemos tenido visible porque hay algunos que se suscriben pero tienen su suscripción oculta y no la puedo ver no la puedo checar pero lo que no la tienen le voy a mandar un saludo y si tú eres de lo que tiene el culto y quiero un saludo pues mándeme un mensaje diciendo saludos cubano y el próximo vídeo te estaremos saludando y el primer saludo es para gino botolot un saludazo mi hinote ahí nos estamos viendo y muchas felicidades por tu cumpleaños el otro suscriptor que hemos tenido es le maiker un saludazo le maiker el otro para santa hoy santo y era santo y si santo y xd saludazo santo y el próximo es para will sánchez era chance algo así saludazos amigos y este sí que no se confía el último el próximo saludo es para 888 el ruso el otro saludo es para jesús pro saludazo jesucito un saludo también para peto 59 un saludazo peto ben y también para edair muñoz saludazos calo muñoz guía de aire jajaja que prefieres un consejo millonario el otro saludo también para peto 100 pesos o 100 pesos jajaja ahí nos vemos mi buen carlos siempre 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 perdón carlos no edair muñoz ahí nos vemos jajaja 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 y pues nada amigos y ahora vamos a la sesión de frases Hoy la frase que tenemos dice No son las motos, también son las amistades que nos han dado Y eso es totalmente cierto amigo Y al realizar rutas y acudir a concentraciones Facilita a conocer a mucha gente Eso a mí me ha pasado Personas que pueden convertirse en amistades por toda la vida Incluso en tu pareja En nuestro país, México, está plagado de motoclubes Asociaciones Hemos ido cuando vamos a peñas organizadas A escapadas A quedadas Motos de almuerzo Acciones solidarias Que es muy importante hacerla Y si te animas a participar No lo dudes porque Te puedes encontrar a un gran amigo Y a tu futura pareja Así que nos vamos en otro capítulo más De Kumono Bike Y ¡Corre intro! Y bueno señores Vamos a echar combustible Porque realmente no me gusta bien ir justo Y la vez pasada Cinco de la vez Por favor Tuvo un pequeño hipercance Y al final en la rodada Tuve que desviarme A echar combustible Pero en este caso Ahora vamos a echarle Unas pobres Unas pobres Cien pesos Pero para ir seguro Porque ya tengo algo de gasolina En el tanque En cero Así está bien señorita Gracias Y vámonos Vámonos Que nos están esperando Nos vamos a ir pegados En ese carril Para evitar los entronques ¿Vale? No se puede rebasar Les recalco mucho ¿Vale? Para evitar algún incidente Algún accidente ahí Vamos a ir marcando todo Hoy obstáculo que veamos Hay que marcarlo Para evitar Algún percance En la parte de atrás ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? Este La formación Igual se la repito En dos filas Llegando al punto Nos vamos a acomodar Nos van a dar Una calle Nos vamos a acomodar En las dos Bueno en los dos extremos De las calles En las dos banquetas Para que en medio Demos espacio Para que hagan Este Una demostración De estos Los carnalitos ¿Va? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Nada ¿Nada? Cualquier cosa Cualquier moto Que se quede Un centinela Se va a quedar Vamos a traer Una barredora ¿Vale? Es el que nos va a apoyar Este Gino es el que va a ir De barredora Una vez Para que lo ubiquen ¿Vale? Gino va de barredora Si alguien tiene Se orilla Y este Y ahí llegamos Al apoyo ¿Vale? Un poquito de herramienta También Ahí tenemos herramienta Por cualquier cosa Que necesiten Herramienta Ahí hay Yo también traigo Un poco Aceite Si a alguien le falta Aceite Ahí traigo aceite Ahí traigo Este Cadena 428 Tengo canados También Cualquier cosita Ahí Vamos a formarnos Vamos a formarnos Antes de salir Si no nos están formados Porque nos han pasado De repente nos quedan Antes de salir Formados todos Estaramos todos Al mismo tiempo ¡Vale! 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 Gracias ¡Listos! Estamos hacia una rodada Llevamos varias motocicletas Atrás, vamos de punta Vean por el espejo Cuantas motocicletas tienen atrás Vamos a ver Por aquí Por aquí La ruta está por aquí Sí, la tengo aquí Sigan, sigan Derecho No, ¿sabes lo que pasa? Es que no veo hasta atrás Entonces se me quedan estos gustos aquí Y son los que veo Es que me hace falta uno que esté conmigo Yo estaba haciendo eso Entonces tenía que adelantarme para cerrar los carros Porque no nos vemos jamás tú No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!